hola cracks he creado un grupo de whatsapp para que ustedes puedan conseguir la skin esta skin que se llama skin princesa paquete princesa de amor toda esta skin tan hermosa y este creo la cuenta este grupo de whatsapp para que ustedes puedan conseguir la skin y para que puedan compartir su link y que puedan tener esta skin solamente tienen que unirse al grupo y nada más y que envíen su link y ya está chicos acá en el grupo les vamos a apoyar a ustedes para que tengan la skin rápida con todo el paquete listo chicos como pueden ver yo ahorita tengo 100 puntos me faltarían 900 para llegar a los 1000 pero acá nos dice que obteniendo 50 puntos y un jugador hace clic en tu enlace tendremos 50 puntos más o sea tenemos que juntar como ustedes también seguramente tienen señas tendrías que contar con unos 19 50 50 puntos pero de 19 es algo así pero bueno a ver dice obtener puntos inicial de sesión diario obtener 100 puntos inicial de sesión diario y muy aparte chicos y ustedes pues en el grupo se van a mantener bastantes personas caete en el grupo se va a meter bastante personas chicos o chicas obviamente así es que tal vez pueden conseguir su dúo ahí y puedan tener estar un pinta un jane también es también es iba a decir así que aprovechen chico al chico y si quieren quieren aprender nuevos trucos o nuevos movimientos y sanos ya el movimiento cangur ven como se hace como un canguro ha sido seguido agacho también esto también pueden hacer esto con la pared para el paré agachado otro por acá para agachado y disparando disparando un paré agachado para agachado para agachado clip insano van pone para agachado como los jugadores de pc como te donato como aquiles pan chico y también haciendo movimientos y sanos chicos no olviden suscribirse y darle al vídeo si les ha gustado si les ha servido es súper chicos yo me despido a caer yo me despido soy enrique bros y chao rambo en el pecho del jambo y el jambo sin poder respirar chavales diciendo